Tus mañanas son más divertidas en GEPU FEB. Noticias, reportajes, toda la música y lo que realmente tenés ganas de escuchar en el lugar indicado. Todo San Luis se siente orgulloso de Villa Mercedes. Donde está la calle Angosta, el río Quinto, el barrio La Ribera y ahora también el parque La Pedrera. No solo se puso en marcha una ciudad, sino toda una provincia. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. Aquí están las noticias. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Es la hora 10.32 minutos. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededor es 14 grados, dos décimas, humedad 74%. Detuvieron a seis personas con bombas Molotov. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó sobre el suceso ocurrido a las 5 de la mañana de hoy, en que un grupo de personas llevaba en un auto los artefactos y, presumen, iban a Plaza de Mayo. En ese contexto, la ministra afirmó que los niveles de violencia son muy altos y se requiere generar una situación de descontrol en la calle por parte de grupos que están todos los días haciendo manifestaciones. Comparó también esta situación con la agresión sufrida por el ex ministro Axel Kicillof por parte de una persona que le había hecho inteligencia. Plan de obras públicas en Salta. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, presentó el plan Bicentenario, que prevé una inversión de 300 millones de dólares y que fue consensuada con legisladores e intendentes de 60 municipios. El mandatario presentó este plan en el centro de convenciones de la sede gubernamental. En su discurso, además, indicó que el objetivo principal no es sólo equilibrar las cuentas fiscales, sino sostener y generar empleos a través de un plan de obras públicas y adquisición de maquinarias. Más casos de gripe A. Se elevó a cuatro el número de niños afectados por la gripe A en la comunidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde la semana pasada murió un hombre de 39 años a causa de esta enfermedad. En tanto, en la localidad de Concordia, se registró el primer caso de un niño de tres años, confirmaron voceros de la Secretaría de Salud. Voceros de la Dirección de Epidemiología de la provincia adelantaron que el Ministerio de Salud de la Nación ya comenzó a distribuir la segunda tanda de dosis de la vacuna antigripal, disponible de manera gratuita en hospitales y centros de salud para grupos de riesgo. Temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados dos décimas, humedad 74%, presión 1020 hectopascales, viento del cuadrante noreste a 7 kilómetros en la hora. El cielo está nublado y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. Estamos en contacto. Estamos en red. Gracias. 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 Gracias.